Detrás de las revocatorias existen ambiciones de algunos personajes que desean desestabilizar la actual gestión del gobierno regional. Así lo indicó el vicepresidente regional. La autoridad manifestó que este proceso es un derecho de la población. Particularmente a mí no me preocupa la revocatoria, es el pueblo el que decide. Si quieren revocarnos, nosotros lo aceptaremos, es parte de la ley, por lo menos yo lo aceptaré. La revocatoria es el proceso mediante el cual una determinada población retira del cargo a sus autoridades elegidas. Durante los últimos días se ha comprado varios kits electorales. Uno de ellos es para el presidente y vicepresidente regional. Nosotros tomamos con tranquilidad y paciencia los procesos de revocatoria, porque creemos que la gestión es una gestión de un año que recién comienza. Cuón resaltó el hecho que la solicitud solo alcance al presidente y vicepresidente regional y no a los consejeros. Responsabilizó a algunos funcionarios de la región por el pésimo trabajo realizado durante el año que terminó. Yo he sido uno de los que ha criticado a los funcionarios que en lugar de apoyar la gestión del presidente chocano, no hacen lo contrario. Respecto a la tardía reacción para afrontar los daños que generaron las lluvias en distintos lugares de la región, Cuón indicó que se realizaron trabajos desde hace mucho tiempo, solo que no se dieron a conocer. Sí se ha hecho, o sea, lo que pasa que cuando uno hace un trabajo de mantenimiento, de prevención, no lo está publicando, no lo está diciendo a los cuatro vientos. Durante el 2012 se ejecutarán los proyectos que se prometieron durante la campaña electoral, afirmó el vicepresidente. Manifestó que aceptará la decisión que tome el pueblo si es que deciden quitarle la confianza como autoridad.